HCH SUCESOS Este hecho violento se registró en la avenida 14 de Julio, a una cuadra del Mercado San Isidro, de esta ciudad de La Ceiba. Andino fue ultimado por varios jóvenes que llegaron a pie hasta el vehículo y le dispararon en reiteradas ocasiones. El día de ayer la Policía Nacional Preventiva dio captura a cinco jóvenes miembros supuestamente de la Mara MS-13 y que presuntamente se dedicaban al narcomenudeo según lo que manifiesta la policía. Se realizó una operación de impacto mediante miembros del Comando Tigres en combinación con miembros de la Policía Preventiva, dando como resultado la detención de cinco personas, entre ellos cuatro menores de edad, dos de 16 años y dos de 17, quienes corresponden a los nombres de Cristian Fernando Alemán, de 21 años de edad, y tenemos dos menores de 16 años y dos de 17. Estas personas al momento de ser detenidas en horas de la madrugada se les decomisó aproximadamente 59 bolsas plásticas transparentes conteniendo en su interior hierba seca, supuesta marihuana y 19 puntas de supuesta cocaína. ¿Cuántos fueron detenidos ellos? Ellos fueron detenidos en la colonia armenia de La Ceiba Atlántica. Este fue un informe enviado desde la ciudad de La Ceiba con el apoyo en cámara de Carlos Córdoba, Ramón Maldonado. Muy buenas. ¡HCH Sucesos!